Hemos hablado largo y tendido del caso de Luisito Comunica en el metro de Santo Domingo, donde fue arrestado. Y es que esta noticia, altamente ya tratada, ¿no? Y que se fue viral en la República Dominicana y en el mundo, dado a la gran comunidad que tiene Luisito, tanto en YouTube como en Instagram, ha traído primicia, señores. Y tenemos información de último minuto y es que pese a las advertencias que habíamos hecho aquí de que eso podría repercutir de manera muy negativa al país, ya que el turismo es una de las principales actividades económicas de la República Dominicana y Luisito, con una mala reseña, podría afectar mucho. También analizamos que podría ser lo contrario, con una buena referencia, podría ser muy positivo para el país. Y eventualmente esto asustó al ministro de Turismo, David Collado, quien, sin hablarlo mucho, tomó acción. Y la primicia que tenemos es que aparentemente David Collado se acercó a Luisito Comunica para resolver el asunto y le va a dar un giro. Yo decía que debía hacerlo, antes de que tuviéramos la información, que David debía tomar cartas en el asunto para voltear esto, darle un giro de lo negativo a lo positivo y tratar de lograr con Luisito que esto no se desproporcionara más de lo que está de manera negativa, sino que lo expusieran como una vivencia aislada, y que el mismo Luisito entonces beneficiara al país reconociendo la bonanza, las cosas positivas. Entonces, con esto, no se sorprendan si tú debes mañana o dentro de una semana o dos, un esposo con Luisito de la República Dominicana promoviendo las playas, la isla y todas esas cosas. Ahora bien, Maracay y Eve, el tema aquí es quién le hizo el contacto al ministro David Collado porque ustedes saben que yo critiqué mucho, no a Luisito, sino a Cuamán, que Cuamán es el influencer dominicano que acompañó a Luisito, porque las pifias que cometió Luisito, bueno, Luisito no conoce el país, no sabía las normas y tal, pero es imperdonable que no la conozca a Cuamán, sabiendo a Cuamán lo que había pasado aquí en el tren, en ese tren en el 2013, en el metro de Santo Domingo, sabiendo que aquí hay normas y tal, yo se la paso a Luisito, pero a Cuamán no. Entonces, sin embargo, las repercusiones mediáticas que dio esta situación con Luisito Comunica, porque, repito, es un influencer desde ya mundial, millones de turistas que visitan el país y que tienen gente cercana, que han visitado el país, lo siguen y le creen lo que él diga, imagínate una referencia negativa a David Collado que se asustó, aparentemente, o para mí, entiendo yo no que se asustó, yo entiendo más bien que se alegró, porque vio una oportunidad, porque al final quien dirige el país es el presidente Luis Abinader, y una situación negativa que tiene que resolver el turismo, pero se le pega el gobierno de Luis. Aquí David lo que viene es como ese jinete, ese salvador, como el príncipe de los cuentos de hadas, a salvarle el día al presidente de la república. Bueno, te voy a resolver ese lío, ese tollo, esa situación, y la voy a capitalizar positivamente. Ahí se le pega el bono a David Collado como protector de la dominicanidad, como héroe, y el presidente no puede hacer otra cosa que felicitarlo y abrazarlo por eso. Por eso que dicen que le queda frío con Luis para el tema de la candidatura del 28, con esta situación. Sí, ya que tenemos esa información del acercamiento de David Collado con Luisito Comunica, pues todo tiene sentido. Recuerden que la primera impresión de Luisito no fue algo como, he pasado de todo aquí, es increíble, ¿te acuerdas? Y luego ahora la última declaración de Luisito Comunica, lo pueden ver allí, haciendo un video de que no, están exagerando las cosas, están exagerando las cosas. Todo bien, todo bien, no ha pasado nada. Tú sabes, entonces también eso coincide con la declaración de la OPRE, cuando dice que, es una versión bastante rara, porque la OPRE dice que, es una nota de prensa, de que bueno, ellos se percataron de que este ciudadano estaba grabando, le advirtieron que no grabara, luego el ciudadano le explicó que lo que estaba haciendo, y que ellos le dijeron que podía continuar grabando, luego de las explicaciones que él le dio, pero que fue el mismo, Luisito Comunica, que dijo, no, está bien, gracias, yo no sigo grabando. Oye, o sea, fíjate lo disociado de lo que vemos en los videos, de lo que vemos en, del mismo Aquaman RD, ¿Aquaman RD qué se llama? Lo que dice, y luego terminen, mira cómo termina la OPRE, con un mensaje que parece, parece de verdad, salido del Ministerio de Turismo. El comunicado de la OPRE aprovechó para dar la bienvenida a Luisito Comunica y expresar su disposición a colaborar en futuros proyectos. destacaron que siempre están abiertos a facilitar el trabajo de aquellos que, como él, promueven lo mejor de los países que visitan. Por eso es que, Mario, cuando dice, no, esperen el spot de Luisito Comunica, por Moviendo el País y todo eso, patrocinado por el Ministerio de Turismo. Yo haría, yo haría, yo haría, yo haría el spot con el que imita a David Collado, ¿cómo se llama? Como Vadilla ahí al lado. No sé, que sea Boba, que sea Boba, que sea Boba Dilla. Y David no va a coger eso vivo. David va a salir brincando. Yo la idea la tengo. Tuve el macanazo que le tiraron, que le sacaron a Luisito. Que le tiren el macanazo, Luisito brinca y cae en boca chica con un pescado frito en la mano. Ahí está, que me den ese cuarto que me lo gané en creatividad. Pero mira, fuera de relajo, yo lo que a mí me da mucha pena es la lógica con la que se mueve. Yo no digo solamente República Dominicana, porque esto es un fenómeno occidental. ¿Cómo se mueven estos influencers? Porque el poder de ellos, ¿no? El poder de ellos que en paisitos como este, que estamos full de leyes, pero no se cumplen en su gran mayoría, o se cumplen solamente para los pobres cuando le dan las malditas ganas a los de arriba que se cumplan, que se pasen todas esas vainas por ahí mismo, ¿no? Por donde no da el sol. Porque, dime tú, este tipo llega con un equipo de filmación al metro. Porque eso fue lo que pasó, señores. Pues, estamos aquí mareados con vainas, con David Collado, hay, ok. Pero este tipo llegó con un equipo de filmación, eso fue lo que hablábamos, señores. La primera reacción de nosotros, para mí, es la que vale. Llegó al metro con un equipo de filmación a un sitio que es delicado, donde está la seguridad nacional en juego. Yo te encontro de eso. Y este señor, y este señor empieza ahí a filmar, y el tipo está por encima del bien y del mal, porque tiene más de 40 millones de seguidores. Mira lo que hace Lopred. La, la, óyeme, succionándole, succionándole el miembro al señor Luisito Comunica. El comunicado de Lopred debió ser, miren, este tipo violó la ley. No, no, no. Este tipo violó la ley, y nosotros lo sacamos de aquí. Es que eso fue lo que debió pasar en un país que se respeta. No, no, es que pasa. En un país que se respeta, Mario, porque es que él no puede estar por encima. Ese señor, con todos sus seguidores y con toda la vaina, no puede estar por encima de un país y de sus instituciones. Porque eso es lo que está demostrando. No, no, porque no estuvo. No, porque lo sacaron, no estuvo. No le permitieron grabar, lo sacaron y tal. Ahora, ¿qué pasa? Lamentablemente, la discriminación hay que hacerla inteligentemente. Luisito es un influencer de verdad. No, es un influencer de verdad. El BANA tiene en su comunidad más de 70 millones de suscriptores, de seguidores, de todo el mundo. Y la actividad turística de aquí es uno de los pilares de la economía. Por el ego de que no, que él está por encima del bien y mal, tú manejas la situación de una manera negativa, que él, que le va a dar par de trenes y vuelve para Dominicana, ¿verdad? Hice de aquí. No haga una mala reseña. Y eso repercuta negativamente en la economía turística aquí. Es contraproducente. Yo lo que pienso es que es inteligente lo que está haciendo David Collado. Que debió hacerlo desde un principio y esto que no se moviera más. Acercarse a Luisito porque es un caso aislado. Como está claro. Eso fue un guardia que se puso bruto. Y hasta ahora, y ahí soy consuelo contigo, nada más sabemos una campana, la de Luisito. Y la de Aquaman Dominicano, que en vez de comportarse como un dominicano, ese es un responsable para mí. Se comportó como un lambón de Luisito. ¿Por qué yo lo digo? Porque él debió asumir la responsabilidad porque el dominicano es él. Entonces, todos los errores que cometió Luisito aquí, siendo él el contacto de Luisito aquí, y tenía un guía profesional, caen sobre él porque usted es dominicano y usted sabe que hay leyes y usted sabe lo que pasó en el metro. O sea, a él yo no lo chanceo, yo que no lo supiera. Luisito fue un error. Y él lo explico, él dice, bueno, yo tenía una guía. Ellos tenían un guía profesional contratado y tenían ya un esquema donde iban a visitar para hacer turismo. Y lo del metro Santo Domingo fue de improviso que se le ocurrió a Luisito. Dijeron, concha, de aquí hay un metro, déjame ir. Porque él ha visto los otros metros. Y cuando va al metro, él dice, yo quedé anonadado con el metro. Porque los metros que yo conozco son una voladora. Que hay de todo en el medio. Y yo veo a Santo Domingo, una vaina futurística, limpiecita, tal, tal, tal. El tipo dice que quedó anonadado y que se metió para allá y que empezó a afirmar que después pasó lo que pasó. Pero no hemos oído la campana del funcionario, del agente. Porque el agente es verdad que se puso burtos y dios de todo. Pero él no ha hablado. Nada más habló Aquaman. No, nada más vemos a Aquaman cuando habla y pone editado al tipo regao. Lo corta. No, ¿y sabes por dónde lo corta? Cuando el tipo dice, ¿y qué tú crees que, respondiendo a quién? Es al seguridad de Luisito. O sea, que aparentemente el agente... No fue a Luisito. No, no, que no fue a Luisito, sino al seguridad. Pero que aparentemente el tipo estaba también agrio. Claro. Pero buscando al agente. No es lo mismo que tú ves al agente, diciéndole todo un agente calmado, como estaban ellos calmados, tú ves un agente respondiendo a un tipo que está ninguneando a un agente. ¿Pero tú sabes qué pasa con el Aquaman ese? ¿Tú sabes qué pasa con el Aquaman ese? Que el Aquaman, yo he visto un par de... Yo no sabía quién era. Yo lo busqué. Y el hombre defiende vainas, se mete, pelea por las cosas medioambientales, cuando están los tipos estos de la grancera trayendo vainas, y pide cumplimiento de leyes, y pide que la cosa se haga bien. Entonces, ¿cómo tú puedes apoyar esa vaina? Tú no puedes apoyar esa vaina, que se metan a grabar un equipo profesional en el metro, sabiendo tú lo que pasa, sabiendo tú que en Nueva York tú no puedes hacer eso. En Nueva York usted no puede meterse con un vaina profesional a grabar. Es más, en ninguna esquina en Nueva York usted puede meterse con un equipo profesional a grabar cosas. ¿Con un equipo profesional? No, usted sabe que no lo puede hacer, porque una vez vienen los policías y te llevan. Entonces, la soberanía nada más funciona para los países desarrollados, pero para nosotros no. No, es que hay que ir erradicando esa vaina. Y llámese, y el ejemplo se da con gente importante también. Llámese Luisito Comunica, llámese el diablo. No, no podemos estar con esta maldita vaina. Ay, que nos va a afectar el turismo. Bueno, tenemos que ir, tenemos que ir planificando cosas para no depender nada más del maldito turismo. Porque al final del día, al final del día, al final del día, ¿qué es lo que sale en las evaluaciones? En las evaluaciones a nivel de la economía, del funcionamiento y de los empleos. Que uno de los sectores más mal pagados que tiene este país es el sector del turismo. No, claro. Pues entonces, ¿qué maldita vaina del diablo es? Depender del turismo, o sea, depender de los servicios, prácticamente nos quita mucha independencia, porque tenemos... Ahora es malo el turismo. No es que es malo. Es malo, Mario. No es lo único. Pero cuando tú... Me va a hacer café, me va a hacer café. No. Bueno, pero que cuando tú... Me va a hacer café. Cuando tú dependes solamente del turismo, entonces pasan situaciones como esta, donde una balanza comercial es desfavorable para ti con un país en crisis como Venezuela. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tú solamente vendes servicios. Entonces, tenemos que comprarle... Solamente vendemos servicios. Disculpa. Tenemos que comprarle rubros, tenemos que comprarle fármacos a Venezuela. ¿Y qué pasa cuando depende del mercado de los servicios? Que generalmente el mercado de los servicios para estos países están controlados por capitales extranjeros. Es decir, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Porque tú no produces nada. Entonces, ahora, con lo de... Y en un tiempo dependíamos de la zona franca, que es peor todavía. No, no. ¿Y qué? Vamos a poner... ¿Qué hacer? Vamos a producir. Vamos a poner cuatro dinamitas. Puesto una isla, mi hermano. Esto es una isla caribeña. Atractiva para todo el mundo. Todo el mundo quiere venir para acá. Y si van a venir como tú dices normal, porque ya van a venir porque esto es una isla, lo más lógico del mundo es capitalizar eso con los negocios del turismo, mi hermano. ¿Cómo tú vas a decir que el turismo es malo? Yo no sé si tú entendiste lo que yo te dije, pero... No, yo sí te entendí. Lo que pasa es que ustedes todos nos satanizan. Nos satanizan, no. Hay que verlo de todas las perspectivas. Hay que hablar claro, porque la soberanía no es nada más que no quiero haitiano. Bien, entonces... Soberanía no es nada más que yo no quiero haitiano aquí. La soberanía es empoderarse de todos los sectores productivos y eso es más importante todavía. Sí, pero que una cosa que tú digas que nos empoderemos a satanizar el turismo. Muy bien. No, que tenemos servicios. Los servicios... Uno hace un comentario, ¿verdad? No, yo no estoy satanizando. Está satanizando el turismo. El comentario es válido, Mario Herrera. Y si yo digo maldito turismo... Si yo digo maldito turismo en un momento dado es porque maldito turismo no es nada más... No es lo que va a desarrollar un país. Ya, eso es lo que estoy diciendo. Miren, para que... Las versiones aquí. En el video que presenta Aquaman, ¿verdad? Que ponen al policía alterado. El policía está diciendo al individuo que ya identificamos como seguridad de Luisito que tiene que pedirle perdón. ¿No lo dice? Tiene que pedirle perdón. Bien, Aquaman hace un video larguísimo explicando toda la situación pero no dice por qué el policía le está diciendo que tiene que pedirle perdón. Exactamente. Eso no lo dice. Ahora, yo estaba esperando la comunicación de Lopre. Lo que dije ayer. Lopre tiene que dar una comunicación y dar explicaciones por qué se dio esa alteración de su oficial y por qué lo llevaron y esposaron a esta persona. No, Lopre lo que salta es con esta lambonería ahora. Y eso es lo que te da entender a ti que sí, que hubo un acuerdo. Un acuerdo para falsear las cosas. No, todo está bien. No pasó nada. Ojalá que no cancelen a la gente. Bien. Bien. Entonces, nada, David Collado también recuerden que está acostumbrado a este asunto. ¿Del bulto? ¿Del bulto? No, del bulto no. De cuando metes y solucionas las cosas. Solucionar. Bueno, poner de parche a la cosa. Bueno, en este aspecto a mí lo que no me gusta es esto, ¿no? Que inventen narrativas totalmente... Falseadas. Falseadas, ¿no? Pero recuerden con el ingeniero que estaba robándole el dinero a las personas que venían de la diáspora a invertir en bienes y raíces, ¿recuerdan, no? Oh, sí, sí, claro. Que esas personas hicieron de todo y no podían con este señor. Que además este señor tenía contactos en la alcaldía de Santo Domingo Oeste y todo eso. Y en el gobierno. Y en el gobierno. Ni Nuria pudo con él. Y ni Nuria pudo con él. Y las personas se organizaron, las víctimas, para hacer una protesta en el aeropuerto internacional de las Américas donde vienen los turistas, ¿no? Ahí se resolvió el asunto. No inviertan aquí, ¿no? Y tuvimos la información aquí que luego se comprobó. Eso lo hablamos. De que Collado Salto dijo, ¡Ey! Presidente. A los par de semanas el tipo preso. El ingeniero. Es decir que... Ah, pero resolvió todavía y no fue un parche. No, no, ahí sí. No, ahí no, pero ahí tuvo que ponerlo. Ahí tuvo que ponerlo. Ahí tuvo que ponerlo. No, porque fue preso. Sí, no, es la medida de sus posibilidades. Pero el... Escúzame, el anuncio del FBI en la entrada de nuestro aeropuerto y en la entrada de nuestro aeropuerto diciendo, ofrecen dos millones de dólares para agarrar Bitelón y Nozán, el jefe de la pandilla haitiana, ahí no pudo, David Collado. ¿Eh? Con ese no pudo, David Collado. Con ese letrero él no pudo. No, no, porque fue en los gritos. Ah, él se duró lo que le dio su gana, ¿eh? No, pero yo... Aquí lo triste, señores, de este asunto es que la gente, entonces, baja la marcha. Porque si yo soy de los afectados y tengo cuatro años en mi cuarto con ese ingeniero bandido y los gobiernos lo apoyan, y cuando amenazo eso, entonces hay que que se resuelve. Sí, con más fe yo agarro y pongo la maldita pancarta en el aeropuerto. Y problema con David Collado. Es más en turismo, ya se la pongo. Que deje su coro. Venga, que se habrá resuelto el tema. Se está ahorrando. Ya David Collado no se está ahorrando cuarto en turismo. Se están comprando remas de papel. Se está la gente... Yo voy a averiguar eso. ¿En turismo? ¿Cómo va eso en turismo ahora? Un desorden. Si ya el ahorro ya, tú sabes, si la gente ya puede por lo menos imprimir los documentos, puede trabajar tranquila. David tiene un desorden. Y si el aire se prende el día entero. Y no en el ministerio, sino en el gobierno y en el PRM. ¿Por qué quiere ser candidato en el 28? Y él va a ser candidato en el 28. Aunque no sea del PRM. Eso es lo más probable, de hecho. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Odin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y activar campanita. Recuerda también que estamos en el canal 503 de Wynn TVO para el Gran Santo Domingo. Eso es Siembra TV. De 1 a 2 de la tarde, retransmisión de 8 a 9 de la noche. Y también nos vemos en los principales canales de cable del Cibao Central. ¡Gracias!